Vamos a cambiar de tema, nos trasladamos ahora hasta la Florida, donde una persecución a policial terminó con un accidente múltiple que afectó al menos a seis vehículos. Un hecho que inicia en horas de la tarde, cuando esta banda de delincuentes estaba cometiendo distintos robos de vehículos, como modalidades de portonazos y también encerronas, hasta que una de sus víctimas, una persona, un funcionario de la PDI, se percata de este delito y utiliza su arma de servicio con el fin de poder frustrar una encerrona. Y es entonces que se inicia todo un seguimiento por el sector de Puente Alto, finalizando en la Florida, específicamente en la intersección de Vicuña Maquena con San José de la Estrella, donde estos delincuentes atraviesan la calle con luz roja y es entonces que impactan a estos seis vehículos para posteriormente huir a pie del lugar. Afortunadamente no se registró ninguna persona lesionada, ninguno de los civiles que estaban transitando en este sector de la región metropolitana y se están también realizando todas las diligencias con el fin de poder identificar a los autores de este delito. Tenemos declaraciones al respecto que pasamos a revisar de inmediato. Estábamos acá en luz roja y cuando pusieron la verde, algunos vehículos salieron en marcha y en eso se escuchan los golpes de choque. Y la persona que venía en el conducción no veníamos solos, y entonces salió arrancando hacia Vicuña Maquena. Siento un pencazo, así como cuando se revienta una pelota de fútbol, un balón de gas, un chico. El ruido fue muy fuerte, muy fuerte. Yo no sé cómo no hay fallecido. Al momento no hay personas detenidas, estamos realizando un sinnúmero de diligencias en los distintos sitios del suceso, en todos los lugares donde se sustrajeron estos vehículos, tendiente a ubicar cámaras, declaraciones de víctimas, de testigos. Hasta el momento tenemos incautado y recuperado un vehículo que está en este sitio de suceso. También estamos investigando la participación de otro vehículo en la comuna de La Pintana. La Fiscalía determinó que fuera personal de la PDI, la Brigada Investigadora de Robos Sur de la institución los ha encargado de revisar toda la diligencia en la revisión de cámaras con el fin de poder ubicar y detener a estas personas, ya que de momento no hay ningún detenido por este tour delictual ocurrido en la zona sur de la región metropolitana Marcos.